Vamos a hacer un recorrido por el centro, por el Instituto Yaisa Leal de Manresa, aquí tenemos la puerta. Ganesha, él es el que siempre bendice todos los negocios y los altares de la casa, por eso lo tenemos aquí. Y aquí tenemos pues la campanita, India, para avisar, oye, ya hemos llegado. Y aquí tenemos la sala de yoga, tenemos que entrar descalzos, por favor. Entonces tenemos aquí la luz natural y aquí tenemos el altar y el espacio para hacer las clases de yoga, para hacer los kirtan, las terapias de grupo, las actividades compartidas. Y entonces vamos para adentro, vamos a ver qué más. Entonces aquí tenemos pues la sala de espera. Y tenemos aquí una pequeña tienda de la India, donde pasó más de la mitad del año. Entonces aquí tenemos pues algunos incientos naturales, los maras para hacer los cantos de mantras, bueno, libros, etc. Y entonces aquí tenemos la zona de los despachos, que ahora están haciendo terapia de psicología. Entonces, bueno, pues te enseño un poquito así, tenemos el gong al final. Y ahora pues, bueno, tenemos que estar en silencio, así que me voy todavía para la sala de yoga. ¡Gracias!